Muy bien, vamos con la primera pregunta. Les recuerdo que esta es una multirrespuesta. Pueden ser más de una alternativa. Dice así, la primera pregunta, dice La maniobra de estacionamiento se hará A. Excepcionalmente cuando la señal lo permita y se hará al lado izquierdo B. Al lado derecho de la calzada en el sentido del tránsito C. Solo al lado derecho Se estacionará D. 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 Las señales oficiales no prohíban Multirrespuesta Recuerde que puede marcar más de una alternativa. ¿Dónde se hará la maniobra de estacionamiento? Buenos días, las personas que van llegando. Muy bien. Perfecto. Les cuento que estamos casi bien porque la letra C no corresponde. La letra A y B son las correctas en este caso. Excepcionalmente se puede estacionar el lado izquierdo cuando la señal lo permite Y si no, tiene que ser al lado derecho de la calzada, siempre en sentido del tránsito. Dice así, durante la noche sea especialmente cuidadoso en sectores de frecuentes ciclistas. No siempre estos circulan con luces que permitan verlos oportunamente. Esto es A. Verdadero. B. Falso. Bueno, era una trampa, sí, Romy, era una trampa. Graciel, buenos días, Graciel. Está trabajando, voy a escuchar. Perfecto, Graciel, no hay problema. En este caso, la mayoría de ustedes me dicen que este caso es verdadero y claramente que sí. Ahí se me trabó el mouse. Ahora es verdadero y esto es pobre. Número tres. Si se duplica la velocidad del vehículo, ¿en qué proporción aumenta la distancia de frenado requerida? A. Seis veces. B. Nueve veces. C. Cuatro veces. C. Cuatro veces. Por aquí la mayoría de ustedes me marca la letra C, que dice que es cuatro veces. Vamos a ver si eso es correcto y claramente que sí lo es. Cuatro veces. Número cuatro. ¿Sobre qué peligro le advierte esta señal? A. La proximidad de un cruce que se carece de preferencia de los vehículos que se aproximan por la derecha. B. La proximidad de un cruce con alto flujo de vehículos que se incorporan a la calzada. C. La proximidad de un cruce en que se tiene preferencia sobre los vehículos que se aproximan por la derecha. B. La proximidad de un cruce con alto flujo de vehículos que se aproximan por la derecha. C. La proximidad de un cruce con alto flujo de vehículos que se aproximan por la derecha y eso es corre. Número cinco. ¿Qué significa la franja amarilla continua demarcada en el borde de la calzada o sobre la solera en áreas urbanas? A. Prohibición de virar. B. Prohibición de adelantar. C. Prohibición de estacionar. B. Muy bien. Ustedes dicen que es la letra C. Prohibición de estacionar. Claramente que cuando la línea amarilla está puntada sobre la cuneta o, en este caso, en el borde de la calzada, significa no estacionar. Se prohíbe efectuar viraje en U. A. A 300 metros de una cuna. B. A menos de 200 metros de las curvas, cimas o gradientes, cruces ferroviarios, puentes, viaductos, pasos peatonales y túneles. C. A mitad de cuadro. Claramente que en este caso es la letra B, ¿verdad? Y eso es corre. Usted está conduciendo al límite de la velocidad máxima permitida y un conductor intenta adelantarlo. ¿Trataría usted de evitar que lo adelante? A. Sí, porque el otro conductor está efectuando, está, perdón, sí, porque el otro conductor está actuando de forma peligrosa. B. No, a menos que sea seguro hacerlo. C. No, en ningún momento. D. Sí, porque el otro conductor está infringiendo la ley. C. Muy bien. Ustedes me marcan la letra C que dice que en ningún momento, claramente, si el otro conductor comienza a efectuar un adelantamiento, tenemos que facilitarle la situación para que pueda realizarlo de manera óptima, ¿verdad? Pues dice... Porque pueden aparecer peatones delante del bus y eso es correcto. 9. ¿Cuál es el tiempo mínimo de suspensión de licencia de conducir si eres sorprendido conduciendo bajo la influencia del alcohol? A. Tres meses. B. Entre cinco y cuarenta y cinco días. C. Dos años. Bajo la influencia del alcohol. No nos están preguntando en estado de ebriedad. Nos están preguntando bajo la influencia del alcohol. Fíjese que la sanción en este caso, o el tiempo de suspensión de licencia para, en el caso de ser sorprendido conduciendo bajo la influencia del alcohol, es, en este caso, de tres meses. Muy bien. Cinco y cuarenta y cinco días, en este caso, corresponde, en este caso, a una falta gravísima. En este caso, es de tres meses la suspensión de la licencia. ¿Cuál es la función principal de las pistas de emergencia en vías con pendientes pronunciadas? A. Facilitar el adelantamiento de los vehículos más lentos. B. Servir como área de descanso para los conductores. C. Brindar una vía de escape en caso de fallas en el sistema de frenos. C. En este caso, la respuesta correcta es la letra C. Muy bien. Brindar una vía de escape en caso de emergencia, en caso de una falla en el sistema de frenos. ¿En qué ocasión se puede prescindir del uso del cinturón de seguridad? A. Nunca se debe prescindir del uso del cinturón de seguridad. B. Cuando realiza un viaje muy corto dentro de la ciudad. C. Cuando el vehículo tiene airbags o bolsas de aire tipo cortina. C. Claramente que es la letra A. Jamás se debe prescindir del uso del cinturón de seguridad. En caso de muerte, ¿a cuánto asiente la indemnización del seguro obligatorio de accidentes personales? A. A 500 unidades de fomento. B. 250 unidades de fomento. C. 150 unidades de fomento. C. De 300 unidades de fomento. Estamos hablando, en este caso, cuando cubre el SOAP. Les recuerdo que el SOAP solamente cubre, en este caso, daños a las personas. ¿Hasta cuántas UF cubre el SOAP? ¿Hasta cuántas UF cubre el SOAP? C. Muy bien. Les cuento que el SOAP puede llegar a cubrir hasta 300 unidades de fomento. Muy bien, que no se les olvide. ¿Cuántos metros puede recorrer un vehículo a 90 kilómetros por hora durante un estornudo de un segundo de duración? A. 10 metros. B. 50 metros. C. 25 metros. Durante un estornudo de un segundo de duración. En este caso, claramente, si lo es, hasta 25 metros y eso es, corre. 14. Puede ser muy peligroso cuando, durante la noche, usted vira desde una vía muy iluminada hacia una calle oscura. A. Sí, porque es más difícil ver a los peatones y porque los ojos tardan un poco en adaptarse a la oscuridad. B. No, porque durante la noche usted lleva puestas las luces encendidas. C. No, porque los ojos se adaptan rápidamente a los cambios de iluminación. Claramente, efectivamente, es más difícil ver a los peatones. Claramente, exactamente. Número 15. Usted nunca debería intentar adelantar a un ciclista. A. Recién pasada una intersección. B. Justo antes de doblar a la izquierda. C. En un camino de tierra. D. Justo antes de doblar a la derecha. ¿Cuántos metros? C. Justo antes de doblar a la derecha. Y eso es correcto. Antes de doblar a la derecha tenemos que poner atención y jamás intentar adelantar un ciclista. 16. ¿Qué factores de riesgo posibilitan un siniestro de tránsito? A. La calidad de las vías. B. La lluvia, alcohol ingerido y el tránsito nocturno. C. El tiempo que tenemos al volante. D. El modelo del baby. C. Claramente que en este caso es la letra B. B. La lluvia, el alcohol ingerido y el tránsito nocturno. 17. ¿Cómo puede recibir instrucciones de georreferenciación el conductor durante un trayecto según la ley NOCHAT? A. Deteniéndose en cada señal de tráfico para revisar el dispositivo. B. Recibiendo instrucciones vía audio. C. Mirando el dispositivo cada vez que necesita una indicación. B. Claramente que si vamos a usar un manos libres o en este caso según la ley NOCHAT, tenemos que usar un manos libre para poder ocupar en este caso el GPS de un celular. C. Muy bien. Y eso es la letra B. Recibiendo instrucciones vía audio. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas con respecto a la visión al conducir? Atención con esto que es multirespuesta. A. El fenómeno denominado visión de túnel en que el campo visual se encoge a medida que aumenta la velocidad. B. La visión de túnel se presenta también cuando el conductor se encuentra en estado de estrés. C. Subestimar la velocidad puede ser muy riesgoso, sobre todo porque puede equivocarse al juzgar la distancia de frenado. B. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas con respecto a la visión al conducir? Vamos a ver. Si lee muy bien claramente. Todas son correctas. Eso es correcto. Todas son correctas. 19. ¿Qué deberá hacer un conductor al iniciar un viraje a la derecha? A. Acercárselo más a la izquierda posible. B. Hacerlo desde la pista central. C. Colocarse tan cerca como sea posible del borde derecho de la calzada. B. Para iniciar el viraje a la derecha, en este caso, debe colocarse tan cerca sea posible del borde derecho de la calzada y eso es correcto. 20. ¿Cuáles licencias corresponden a las licencias no profesionales? A1, A2, clase B y clase C. Muy bien. Clase B es la que van a sacar ustedes y clase C claramente corresponde a la conducción en moto. 21. ¿Qué acción realiza usted si se encuentra frente con un conductor quedándose dormido al volante? A. Toma la pista izquierda. B. Frena enérgicamente. C. Todas las mencionadas. D. Se aleja del eje de la calzada. Claramente en este caso, lo que usted tiene que hacer, más que todas las mencionadas, debe alejarse del eje central. C. Debe alejarse del eje de la calzada. Muy bien, esa es la respuesta correcta. 22. Multirespuesta. ¿Cuál de los siguientes elementos influye al momento de elegir un sistema de retención infantil? A. El sexo del niño, que sea y que sea de fácil instalación. B. Que cumpla con las normas reconocidas. C. El peso, la altura y la edad del niño. Muy bien, letra B y C. Claramente que eso es correcto. El sexo del niño, la verdad que no influye en esta decisión. 23. ¿Qué efecto tiene el tamaño relativo de la percepción en la percepción de los objetos? A. Los objetos más distantes parecen más grandes. B. Los objetos más distantes parecen más pequeños, aunque tengan el mismo tamaño que los más cercanos. C. Los objetos más cercanos parecen más pequeños. El tamaño relativo de la percepción de los objetos. Muy bien, ustedes me dicen que los objetos más distantes parecen más pequeños, aunque tengan el mismo tamaño que los cercanos. Y eso es correcto. Muy bien. 24. ¿Qué tipo de luces no se deben usar cuando el vehículo se encuentra en movimiento? A. Luces de viraje. B. Luces de estacionamiento. C. Luces bajas. Cuando el vehículo se encuentra en movimiento. Claramente que es la letra B. Luces de estacionamiento, ¿verdad? Porque el vehículo ya está en movimiento. Por lo tanto, como dice el nombre, son luces para estacionar. En un largo viaje de vacaciones, ¿es recomendable bajar la presión de los neumáticos? A. Sí. En 15 PCI del nivel óptimo de aire de los neumáticos. B. Sí. En 2 PCI del nivel óptimo de aire de los neumáticos. C. Sí. 25 PCI del nivel óptimo de aire de los neumáticos. D. No. Es necesario mantener la presión indicada por el fabricante. Y eso, en este caso, claramente que hay algunos que me marcan la B, otros me marcan la D. En este caso, la respuesta correcta corresponde a la letra D. No. Es necesario mantener la presión indicada por el fabricante. Y recuerde que si usted va a cargar su vehículo, ya sea con pasajeros o equipaje, además tendría que aumentar, en este caso, el fabricante y no disminuirlo. Muy bien. 26. No se podrá adelantar en el siguiente caso. Cuando existe eje discontinuo. B. Al aproximarse un camión. C. Al aproximarse a la cima de una cuesta. Al aproximarse a la cima de una cuesta. Y eso es verdadero. Muy bien. La senda peatonal está destinada a marcar la línea de frenado de los vehículos. B. Al cruce de peatones, motocicletas y ciclistas. C. Al cruce de peatones. En este caso, dice, al cruce de peatones, y eso es correcto. 28. ¿Qué es una zona urbana? A. Es el área geográfica, alejada y destinada principalmente a la agricultura, ganadería y otras actividades que abastecen las zonas urbanas. B. Se trata del área geográfica, cuyos límites a los efectos de la ley de tránsito deberán estar señalizados y determinados por la autoridad competente. C. Se trata de una faja imaginaria o demarcada que se destina para el tránsito de vehículos. C. Se trata de una faja imaginaria o demarcada que se destina para el tránsito de vehículos. Muy bien. Claramente que es la letra B. Y eso es correcto. 29. ¿Tiene alguna obligación cuando su vehículo va a ser adelantado? A. No. La responsabilidad del vehículo que le adelanta. B. Sí, acercarse al borde derecho de la calzada para facilitar la maniobra. C. Sí, señalizar con el intermitente derecho para indicar que puede realizar la maniobra con seguridad. En este caso, la única maniobra que nosotros podemos hacer para ayudar al otro conductor que nos está adelantando es acercarnos al borde derecho para facilitar la maniobra de este conductor. Por regla general, ¿cómo debes estacionar tu vehículo en las vías rurales? A. Longitudinalmente con la mitad del vehículo sobre la verba. B. Sobre la calzada en sentido contrario del tránsito. C. Con toda la estructura del vehículo sobre la verba. C. ¿Cómo debes estacionar tu vehículo en vías rurales? C. Por regla general. Muy bien. Letra C. C. Con toda la estructura del vehículo sobre la verba. 31. ¿Por qué los efectos del alcohol son más peligrosos en personas conductoras principiantes? A. Porque aún no han automatizado muchos movimientos necesarios para conducir y no han tenido la práctica suficiente. B. Porque son más propensos a ignorar las señales del tránsito bajo la influencia del alcohol. C. Porque no tienen experiencia para evitar ser detectados por la policía. C. Muy bien. C. Letra A. C. Porque no han automatizado muchos movimientos y esa es la correcta. 32. C. Los siniestros de tránsito son la principal causa de mortalidad para los jóvenes entre 15 y 29 años. En este contexto, las principales causas de estos siniestros son A. Las fallas mecánicas del VI B. Ninguna de las mencionadas C. La sobrevaloración de las capacidades y el exceso de velocidad C. En este caso, claramente, que puede ser la letra C. Vamos a ver. Y esa es correcta. Dice, para una persona a trabajar de día y dormir durante la noche. ¿Cuál? ¿En cuál de los siguientes horarios es más fácil que aparezca el sueño al conducir? A. Entre las 8 y las 10 horas y entre las 20 y las 22 horas. B. Entre las 11 a 12 horas y entre las 18 y las 20 horas. C. Entre las 3 y las 5 a.m. y entre las 14 y 16 horas. C. Claramente, que en este caso es la letra C. ¿Muy bien? Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Qué consecuencias legales enfrenta una persona conductora que se niega a realizarse las pruebas de detección de alcohol después de participar en un cimiento? A. Puede ser sancionada con la suspensión de la licencia, multas y penas de cárcel. B. No enfrenta ninguna sanción si no hay evidencia de consumo de alcohol. C. Solo se recibirá una advertencia si se niega a realizar las pruebas. C. Claramente, que es la letra A. Y eso es correcto. Muy bien. Y la última pregunta de hoy. ¿Pongo en peligro a los ocupantes del vehículo? Sí. A. Caigo en un hoyo del pavimento. B. Uso amortiguadores en mal estado. C. Conduzco por caminos de tierra. B. ¿Cuándo pones en peligro a los ocupantes del vehículo? B. Muy bien. Fíjese que la alternativa correcta en esta oportunidad es la letra B. Uso amortiguadores en mal estado. ¿Por qué? B. Porque los amortiguadores son parte de la seguridad activa del vehículo. Que me protegen en todo momento de la conducción. Y es uno de los elementos del vehículo que yo tengo que mantener en perfecto estado mientras voy conduciendo. B. Muy bien. B. Así que esa es la respuesta correcta. B. Hemos tenido 35 preguntas correctas. B. Felicitaciones para todas las personas quienes tuvieron sus respuestas. B. Todas las respuestas correctas. B. Felicitaciones. B. Muy bien. B. Nos volvemos a encontrar en un ratito más. B. Les recuerdo que en un ratito más volvemos a conectarnos a las 11 de la mañana. B. Y vamos con un capítulo doble del libro para la conducción en Chile. B. Muy bien. B. Así que me veo con algunos de ustedes más rato. B. Y si no, nos volvemos a encontrar mañana. B. Que estén súper bien. B. Que tengan un feliz día. B. Chao, chao. B. Y si no, nos volvemos a encontrar mañana.